Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a la sección de curiosidades. El día de hoy les traemos un vídeo explicando por qué Rosa Azul atacó a su líder Lacrius. Como siempre recuerden que la información que utilizamos proviene de las novelas ligeras, mangas, extras, twitter y blog del autor. Y ahora sí gente, esperamos que el vídeo les guste y que lo disfruten. Mi nombre es Etzio y sin mucho más que decir, ¡comencemos! En el episodio 12 de la temporada 4 del anime de Overlord, se pudo observar cómo las aventureras de Rosa Azul tomaron un plan el cual consistía en atacar a Lacrius de forma muy violenta, mientras ella estaba charlando con la princesa Renner. En ese momento muchos espectadores del anime se preguntaron del por qué esta situación ocurrió de esa manera, si supuestamente este grupo de aventureras se consideraban como buenas amigas, estando más que dispuestas a dar su vida por las demás. Estas mujeres confiaban mucho entre ellas y se preocupaban por el bienestar de cada una. Lo único que se dice en el episodio es que las demás integrantes de Rosa Azul, en secreto, estaban en contra de quedarse a defender la capital real de la invasión del ejército del reino hechicero. Si ellas se lo hubieran dicho a Lacrius, siendo ella la única del grupo en estar dispuesta a quedarse a combatir hasta el amargo final, ésta entonces habría optado en combatir completamente sola contra sus enemigos. Ellas no permitirían eso. A pesar de que Lacrius era su líder, también es su preciada amiga, que importa mucho más que el destino del reino de Restais. Siendo ese el caso, ellas esperaron la oportunidad perfecta donde su líder estuviera desprevenida sin contar con su equipamiento, para así poder llevársela por la fuerza, y de ese modo, la salvarían de un cruel destino a manos de los no muertos de Ainz. Se dirigirán al sureste, donde hay unas ruinas de un antiguo país, del cual nadie ha oído hablar. Aunque es una explicación un poco vaga, es aceptable en cierto grado para justificar las acciones de las aventureras. Pero esto no terminó de convencer a algunos espectadores del anime, porque a sus ojos, estas aventureras hicieron lo que quisieron sin importarles lo que deseaba Lacrius. Incluso esto terminó por confundir a la gente, tachando la acción como una traición. Por suerte, en la novela no están los datos de lo que realmente motivó a Ivilai, Gagaran, Tía y Tina, para atacar a Lacrius hasta dejarla debilitada lo suficiente para ponerla a salvo. Mientras la guerra del reino hechicero contra el reino Restais se llevaba a cabo, Rosa Azul recibía información de cómo el ejército del reino hechicero había cometido atrocidades en su camino hacia la capital real, donde en sus ataques a las ciudades y pueblos masacraban completamente a los ciudadanos inocentes para levantarlos como no muertos, que se integraban al ejército del reino hechicero. El interior de Lacrius servía de rabia cuando se enteró de tal vilacto. No podía hacer nada por los civiles. Tuvo que apretar los dientes mientras era una simple espectadora en el conflicto, al observar cómo se enviaban a oleadas de buenos hombres del reino a defenderse del ataque del todopoderoso rey hechicero. Aunque Lacrius se volvió una aventurera, seguía siendo una noble del reino, mostrando una gran lealtad personal a su nación y teniendo un fuerte sentido de justicia. Debía luchar para defender a la gente de su país. No por nada, ella en el pasado había aceptado las peticiones de su querida amiga la princesa Renner para acabar con la influencia de la organización criminal Ocho Dedos y de evitar que su país cayera por culpa de la corrupción de los altos mandos. Con sus acciones, prevenía que los plebeyos sufrieran a consecuencia de la lucha por el poder de los nobles. Lo que hacía Lacrius en ese entonces era un movimiento peligroso. Normalmente, los aventureros hacían sus misiones por medio de los pedidos a través del gremio y no reconocían los pedidos personales. Hacerlo era una violación de las reglas. Por supuesto, el gremio de aventureros no podía imponer un castigo o expulsar a Lacrius de la organización, ya que es una aventurera de rango adamantita. Sin embargo, su reputación dentro del gremio de aventureros caería y podría granjearse consecuencias negativas en el futuro. La razón de que Rosa Azul aceptara esos pedidos por debajo de la mesa, a pesar de las consecuencias, era porque Lacrius amaba al reino. Y al ser ella su líder, la ayudarían con tales tonterías por el aprecio y cariño que le tienen. En esta situación no iba a ser diferente. Lacrius debía hacer pagar de algún modo a Ainz por masacrar a sus compatriotas. A pesar de las posibilidades increíblemente bajas de repeler al ejército de Ainz, Lacrius tenía la pequeña esperanza de que con su grupo de aventureras adamantita, podrían generar un cambio en el conflicto. Afortunadamente para ella, no iba a actuar a expensas del gremio de aventureros en esta ocasión. Normalmente, los aventureros no podían participar en las guerras. Sin embargo, dado que el enemigo del reino eran los no muertos que habían cometido masacres a escala masiva, el gremio de aventureros había aceptado la petición de la familia real de participar en el conflicto, desplegando a todos los aventureros al campo de batalla. Por otra parte, las miembros de Rosa Azul estaban en contra de quedarse a defender la capital del reino Restais, porque sabían que el ejército del reino hechicero era imparable, y como Ainz era quien dirigía en persona a sus soldados, incluso ellas unidas no serían capaces de vencerlo. Y Vilay era la que estaba más convencida de que el reino estaba absolutamente condenado. Al contar con una experiencia de vida de más de 200 años, sabía que Ainz es un oponente frente al cual nadie del reino tendría ninguna posibilidad de derrotar. En efecto, la aventurera enmascarada había determinado que el rey hechicero es más fuerte que los legendarios dioses demonio que combatió cuando formó parte de los 13 héroes. Que el reino se enemistara con semejante ser fue una gran tragedia, y por culpa de ello serán destruidos. Si levantarse en armas contra Ainz o Algon significaba la muerte, entonces era sensato abandonar el país y huir a otro lugar donde estarían a salvo. Y Vilay ya había visto la caída de muchos países en el pasado. El reino tendría ese mismo destino y no había nada que evitar a su destrucción. Sabiendo eso, Y Vilay y sus demás compañeras rechazarían rotundamente sacrificarse por una causa perdida. Aún así, ellas no podrían revelar su descontento, ya que si se lo decían a Lacrius, definitivamente esta estúpidamente defendería por su cuenta la capital real. Como su líder había decidido quedarse a luchar hasta el amargo final, no tuvieron otra alternativa que acompañarla. Consecuentemente, esperaban que Lacrius viera la cruda realidad del conflicto y así cambiara de idea. Conforme el ejército de no muertos se iba acercando cada vez más a la capital real, Rosa Azul se reunió con Asut Aindra, tío de Lacrius y líder de los aventureros adamantita gota roja, por una solicitud de trabajo que les pedía reunirse con ciertas personas en un lugar de la ciudad. En el encuentro, Asut le preguntó a su sobrina qué planeaba hacer. La pregunta le parecía extraña a Lacrius. Su tío fue directo. Si deseaba huir, o diciéndolo de forma embellecida, abandonar la ciudad, podía usar el camino que él había preparado de antemano. La líder de Rosa Azul rápidamente contestó que todas ellas no tienen intención de irse. Sin embargo, cuando dijo eso, sus compañeras permanecieron en silencio, sin dar al menos una sugerencia. Eso sí, Lacrius sintió la mirada de todas sobre ella, como si esa declaración no las representara. Sintió que se le encogía el corazón por un momento. Azul le aconsejó que pensara bien la situación. El ejército del rey hechicero ha matado a todos los civiles en su camino y arrasó las ciudades también. Pensar que la capital sería diferente era demasiado ingenuo para ella. Esas palabras le dolían a Lacrius. Quiso convencer a su tío para que luchen juntos. Azud se negó. Si todos los rumores sobre Ainz eran reales, ni gota roja y rosa azul podrían ganar contra ese rey no muerto. Solo un monstruo podría luchar contra otro monstruo. Sería imprudente que ellos, unos simples humanos, intervengan. Fue entonces que sus empleadores llegaron. Se trataba de algunos de los miembros de la escritura negra de la teocracia Slain. Estos pidieron a rosa azul que consideren el futuro. Aunque luchar hasta el último aliento defendiendo la capital es una opción honorable, debían mejor unirse a la teocracia, ya que esa cooperación ayudaría a mejorar el futuro de la humanidad. Antes de dar una respuesta a la oferta, rosa azul cuestionó por qué la unidad de Eliet de la teocracia Slain, la escritura negra, no se les unían para luchar todos juntos contra el rey hechicero. El quinto escaño no podría permitirse hacer eso. La escritura negra estaba ahí para convencer a los aventureros de que se unan a la teocracia. Al ser esa sumisión, debían rechazar la sugerencia de combatir al reino hechicero con las mermadas fuerzas del reino Restais. Después de todo, los soldados que participan en batallas por sus propios deseos egoístas, solo causarían daño a su organización. Esas palabras no parecían ser enfocadas a alguien en concreto, pero pareciera que fueron dichas para referirse a Lacrius. Algunos miembros de rosa azul le preguntaron a la escritura negra sobre cómo podían escapar de la capital. Por supuesto que la escritura negra no iba a brindarles esa información, lo harían solo si ellas se unían a ellos primero. De hecho, muchos grupos de aventureros aceptaron la oferta, siendo reubicados en lugares seguros. Lacrius, rotundamente, fue la primera en negar la oferta y ni siquiera tuvo tiempo de pedir las opiniones de todas las demás antes de que Gagarin respondiera «No es necesario el yo, iremos con la decisión de la líder». A esto, sus demás compañeras asintieron con la cabeza, dando a entender que estaban de acuerdo con esa afirmación. En ese momento, Lacrius estaba feliz de que todas estuvieran dispuestas a quedarse apoyando en la defensa de la ciudad, cuando sus posibilidades de victoria eran mínimas. Como los miembros de la escritura negra no fueron capaces de hacerlas cambiar de parecer, decidieron retirarse de la capital. El líder de Gota Roja le dio una última advertencia a su sobrina. Aunque fuera una aventurera de rango adamantita, no es lo suficientemente fuerte como para intercambiar golpes con el rey hechicero. Debe huir. La líder de Rosa Azul era terca. Aun si fuera débil, no abandonaría la ciudad para huir cobardemente. La conversación con Azud y la escritura negra confirmaron a Ivilai, Gagarin, Tía y Tina lo que ya sabían. El reino iba a caer. Los aventureros habían preferido salvarse, dejando atrás la ciudad. Azud Aindra, considerado como un héroe, no iba a defender la capital. Tenía sus propios planes. Si la situación se le iba de las manos, escaparía. Ni siquiera la escritura negra, conformado por personas que están en el nivel heroico, les parecía buena idea intervenir en el conflicto. Eso implicaba que la teocracia Slane, la nación humana más fuerte, no estaba dispuesta a defender al reino, optando en sacrificarla para que sus propias fuerzas no se debilitaran. Con tal sombrío panorama, Lacrius debió ver el nivel de peligrosidad al que estaba exponiendo a su equipo. Todo lo que tenía que hacer era irse de la ciudad para ponerse a ella y a sus camaradas a salvo. A pesar de ello, la líder de Rosa Azul seguía empeñada en quedarse en la ciudad. La personalidad bondadosa de Lacrius la hacía una mujer ejemplar, pero su obstinada lealtad hacia el reino era lo que la encaminaba a la muerte. Por culpa de ello, las demás integrantes de Rosa Azul no tenían otra opción. Si no podrían convencer a Lacrius de abandonar la capital por medio del diálogo, entonces debían llevársela por la fuerza para salvarle la vida. Fue entonces que en secreto, iban planeando la forma de llevarse a su querida líder lejos del exterminio del rey hechicero. Tía y Tina eran las más capacitadas al momento de ejecutar el plan. Ellas antes eran expertas asesinas. Uno de sus trabajos era asesinar a Lacrius, pero ésta logró vencerlas. La sacerdotisa las convenció para unirse a Rosa Azul y ellas aceptaron con la idea de encontrar las debilidades de Lacrius para más tarde asesinarla cuando bajara su guardia. Transcurrió el tiempo y se dieron cuenta que ser aventureras no era una vida tan mala. Cambiaron tanto que no dudarían en arriesgar sus vidas por sus camaradas. Al estar cerca de su líder observándola durante bastante tiempo, conocían muy bien sus debilidades, por lo cual si querían matarla o más bien debilitarla, conocían diferentes métodos para llevarlo a cabo. Estaban al tanto de que los métodos normales serían resistidos, por lo que optaron por debilitarla usando una combinación de veneno y magia, siendo la única manera de hacerlo. Sin embargo, Lacrius era una aventurera de clasificación adamantita, cuya fuerza y resistencia eran sobrehumanas. Agregando que su habilidad como sacerdotisa guerrera se encuentra un paso dentro del reino de los héroes, la volvían una oponente difícil de derrotar. Debían al menos tenerla en un estado reducido de poder para no fallar en su ataque, pero había inconvenientes. Si la secuestraban a plena luz del día, no les sería una tarea fácil, puesto que terceros se involucrarían. Debían encontrar el momento oportuno para menguar la fuerza de su líder, lo suficiente para marcharse. No tenían la confianza necesaria para engañarla, al llevarla a un sitio donde los sentidos agudos de Lacrius le alertaran de que se dirigía a un lugar donde le tenderían una trampa. Cuando el ejército del reino hechicero estaba en formación fuera de la capital para iniciar su ataque, las aventureras debían actuar rápidamente. Formularon la estrategia adecuada, pedir una audiencia con Renner, donde su líder asistiría completamente desarmada y con la guardia baja. Tenían que explotar esa única oportunidad. Lacrius no comprendía por qué sus compañeras habían pedido una reunión con la tercera princesa. Hubiera preferido ir sola, pensando que ellas estarían ocupadas preparándose para la batalla. Y Vilay, Gagaran, Tía y Tina le cuestionaron si había alguna razón por la que no debían acompañarla. Al escuchar eso, Lacrius sonrió, puesto que sus compañeras odiaban asistir a reuniones formales. Estaba feliz de que todas estuvieran a su lado en esta ocasión. La líder de Rosa Azul se preparó para la reunión con la princesa. Usaría un vestido que le daba la imagen de ser una respetable noble. Podría ser una tontería, pero su vestimenta era la adecuada según el protocolo para presentarse ante un miembro de la realeza. En cambio, el resto del grupo estaba usando sus equipos de combate. Lacrius permitió esto, porque no iba a obligar a las otras a vestirse formalmente cuando detestaban eso. Esto era importante. Sin su equipamiento, Lacrius no tendría sus estadísticas aumentadas, estando en desventaja porque el resto de sus compañeras estaban completamente equipadas. Esto demostraba claramente que el equipamiento afecta en gran medida a la fuerza de uno. La imagen que proyectaban a los demás era la de un grupo de guardaespaldas de una mujer de la nobleza. A pesar de que las miembros de Rosa Azul tenían atuendos de batalla, los caballeros del reino les permitieron entrar al palacio real porque eran aventureras de rango adamantita. Además, ayudó el hecho de que su líder era Lacrius, que pertenecía a la nobleza y era una amiga íntima de la tercera princesa. Estando en la habitación de Renner, el plan pasó a su etapa más crucial, donde debían allanar el terreno para pasar a la acción. Cuando Renner, Brain y Climb llegaron para la reunión, Climb se sorprendió ya que todas las miembros de Rosa Azul estaban presentes. Lacrius no venía sola normalmente a ver a la princesa, pero era raro verlas a todas juntas. Lo extraño era que todas, a excepción de Lacrius, iban armadas. Debido a que están en el castillo real, debían ingresar sin armas, ya que sería problemático si hubiera un atentado en contra de la familia real. No obstante, por las circunstancias actuales, parecía que eso había sido ignorado. Dejando eso de lado, primero se debía debilitar a Lacrius con veneno. Era necesario que lo ingiriera. Para eso, era importante el té. Aunque Renner le ofreció a su amiga una taza de té, ésta la rechazó, a lo que Ivi Lai respondió que tenían el tiempo suficiente para que todas bebieran té. Ivi Lai simplemente argumentó que como la princesa amablemente les ofreció té, sería de mala educación rechazar su oferta. Tía agarró la tetera y de forma torpe empezó a llenar las tazas de té, haciendo que el líquido se desbordara. La tetera no tenía suficiente té para todos, por lo que Tía y Tina decidieron hacer más. Esto le parecía sumamente extraño a Lacrius, algo no encajaba en esto. Podría realmente creer que sus compañeras aceptaron la oferta de té como un acto de buena voluntad. Antes de que Lacrius hiciera algo, Renner le hizo comprender que el extraño comportamiento de ellas se debía a que pronto les llegaría su final a manos del reino hechicero, y por ello estaban tratando de comprar tanto tiempo posible para que Lacrius y Renner disfrutaran juntas sus últimos momentos. Lacrius comprendió entonces por qué sus camaradas pidieron la audiencia. Era para reunirse por última vez con su amiga Renner. Si le hubiesen dicho a Lacrius directamente que debería dedicar tiempo a despedirse de su amiga, ella habría rechazado definitivamente esa opción. Sin embargo, si lo expresaban como si se tomara una taza de té con sus amigos, probablemente sería mucho más receptiva a la idea. Sus compañeras solo estaban siendo consideradas. Esa deducción era equivocada. El resto de rosa azul debía crear la excusa perfecta para implantar el veneno en el té de su líder. También tenían otro objetivo. Debían alejar a la persona que podría causarles problemas en la ejecución de su plan, siendo este Brain Anglaus. Tía y Tina le pidieron a Brain que les mostrara el camino para ir a hervir el agua. El espadachín aceptó y con ello, Tía y Tina se las arreglaron para sacar al guardaespaldas más fuerte de la habitación. Entonces, Climb quería salir de la habitación para no interrumpir la charla emotiva de su ama con Lakius. Aún así, Ivi Lai no se lo permitió. Esto dejó confundido a Climb. Parecía que el resto de rosa azul no intentaban darle privacidad a Renner y Lakius, ya que ellas no tenían la intención de querer salir de la habitación. Luego de tener una breve conversación llena de temas optimistas, Tía regresó con la tetera llena de té. Tina y Brain no estaban con ella, puesto que los dos fueron a buscar postres para acompañar la bebida. El veneno ya estaba mezclado con el té, a lo cual Tía le llenó la taza a su líder, recomendándole que se lo tomara de un solo trago. Lakius tomó su taza y respiró el olor del té, provocándole que hiciera una mueca, ya que nota que estaba muy cargado. Eso sí, ella no dudó mucho en beber el té preparado por su compañera, pero al hacerlo, su expresión se retorció porque el té era muy espeso. Al momento de notar que algo iba mal con el té, fue apuñalada rápidamente por Tía en el estómago cuando tenía la guardia baja. Al mismo tiempo, Gagran corrió en dirección a Lakius para golpearla con todas sus fuerzas en la zona del estómago, donde Lakius fue apuñalada. La sacerdotisa guerrera estaba sumamente confundida por esto. Estaba completamente indefensa. Sin su equipo, no podría tener la suficiente defensa para contraarrestar los ataques de Gagran. Si hubiera tenido su armadura, sería casi imposible haber sido apuñalada, y los golpes no tendrían tanta potencia, porque el impacto lo recibiría el metal de la armadura. Para evitar que Climb se entrometiera, Yvillai amenazó a atacar con su magia a la princesa. Tía volvió a apuñalarla otra vez. Lakius no era capaz de lanzarse magia de curación, porque le habían sacado el aire, haciéndola incapaz de respirar. Tía y Gagran evitaban que Lakius contraatacara al luchar juntas con movimientos combo, atacando repetidamente a Lakius para no darle tiempo para que se recupere. Sin equipamiento, Lakius no podía poner resistencia efectivamente contra sus compañeras. Como no podría repeler los ataques, decidió evadirlos. Aún así, fue completamente abrumada. Estando en el piso, arrastrándose, confundida y entristecida, Lakius no comprendía por qué le estaban haciendo esto. Fue en ese entonces cuando Yvillai entró en acción al lanzarle el hechizo resistir debilitamiento. No hizo efecto. Al haber resistido la influencia del hechizo, Gagran tuvo que volver a golpear a Lakius en el abdomen, mientras que ella trataba de protegerse tomando la posición como de tortuga para minimizar el golpe. Tía al ver esto, la volvió a apuñalar. Las armas que usó en todo el ataque estaban imbuidas en distintos venenos. Luego de eso, Yvillai volvió a lanzar el hechizo anterior y al fin hizo efecto. Ya que Lakius estaba tan lastimada que su voluntad y resistencia para rechazar el hechizo fue casi nula. Yvillai usó encantar persona para controlar mentalmente a su líder. Le pidió que se quitara las armas agujas incrustadas en su cuerpo y luego le ordenó que ella misma se sanara al lanzar un hechizo de curación sobre sus heridas. A ojos de los demás, este método había ido demasiado lejos por ser muy extremo. Pero Yvillai, por sus varios años de experiencia en batalla, sabía que era la única forma de atrapar a Lakius con total seguridad. Requerían que estuviera completamente con la guardia baja. Usaron cinco tipos de venenos. No la dejaron usar su equipo, usaron magia de debuff y aún así habían confiado en la pura suerte para lograr encantar a su querida amiga con el hechizo de control mental. Por eso habían tenido que pasar por todos esos problemas. Si uno de los anteriores elementos hubiera faltado al momento de realizar el ataque, habrían fracasado rotundamente. Después de todo, Lakius no era una aventurera de rango adamantita por nada. Renner no les incriminó su forma de actuar, ya que había intuido desde el principio que algo así podría suceder, ya que no se dañarían las unas a las otras sin ninguna razón. Yvillai, Tia, Tina y Gagaran darían su vida para proteger a Lakius. Era su más querida amiga y no iban a permitir que su vida fuera apagada por una causa perdida. A pesar de que su líder era fuerte, todavía hay algunas cosas que no puede manejar sola. Lo que habían demostrado ellas era verdadera lealtad. Debían llevarse a Lakius a un lugar seguro, sin importar si tenían que recurrir a la violencia. Además, era muy importante su poder de usar el hechizo de resurrección del quinto nivel, levantar muerto. Por esta cualidad, la volvía una mujer sumamente vital. Si ella estaba en peligro de morir, las personas que la conocían darían su vida para protegerla. En el nuevo mundo, tener a una persona que puede resucitar a los muertos era visto como un gran tesoro y se debía evitar por todos los medios que tales individuos fueran asesinados. En su posición, Lakius debió de haberse puesto a pensar con calma sobre la situación del reino siendo atacado por las fuerzas armadas del reino hechicero. Debía evitar luchar para morir en vano. Sería mejor prepararse para vivir. Si seguía viva, podría usar su magia de resurrección en el futuro para que pudiera extender una cuerda de salvación para aquellos que caerían en batalla contra Ainz. Como el plan se ejecutó a la perfección, Rosa Azul ya no tenía ningún interés en quedarse en la capital real. Esperarían a que Tina regresara para teletransportarse a la posada para recoger el equipamiento de Lakius y luego de eso se irán a un lugar seguro. Ya teniendo de vuelta a Tina, se disponen a marcharse. Pero la princesa preguntó a dónde se dirigían. Yvillai simplemente le dijo que probablemente se dirigirán al sureste, ya que si seguían en esa dirección, llegarían a un país que cayó en la ruina hace mucho tiempo atrás. La capital en ruinas fue limpiada por el fuego. Como ese lugar está muy lejos, deberán teletransportarse varias veces. Pero, al ser una tierra lejana de la cual casi nadie ha oído hablar, les ayudaría a estar a salvo. Al final, las miembros de Rosa Azul se reunieron alrededor de Ivillai que usó teletransportación y de repente desaparecieron, dejando atrás la capital del reino Restais, que terminaría desapareciendo ese mismo día, por el poderio del rey hechicero, Ainz O'Algoun. Y bueno gente, llegamos al final de este video. Fue realmente un placer poder contarles detalle a detalle los motivos del ataque de las miembros de Rosa Azul a su líder Lakius. Como siempre, un agradecimiento a Lobato que armó el guión y recolectó la información. Por otro lado, recuerden que pueden dejarnos sus dudas y opiniones en la caja de comentarios, y nosotros intentaremos responderlas. Y listo gente, llegó el momento de darle fin a este video. Desde ya muchas gracias por todo, y no se olviden, si el video les gustó, pueden dejarnos un like, compartirlo para que más gente lo vea, y suscribirse para estar más al tanto de los próximos videos. Ahora sí me despido, nos vemos la próxima. ¡Gracias!